¡Hola amigos del Patio Scout! ¿Cómo están? Aquí me encuentro en España, en Barcelona precisamente, con dos amigos del Movimiento Scout Católico de España, Elías Pi. En primer lugar, los saludamos, comisario internacional. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues muy contento de poder compartir con ustedes para el Patio Scout. Y también con el vicepresidente nacional del Movimiento Scout Católico en España también, Miguel González. Hola. ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿Y tú? Muy bien también. Muy contento de poder compartir con ustedes también esta nota y contarle a los amigos que nos escuchan, que nos ven, sobre el trabajo que ustedes realizan. Y me imagino que es súper importante también rescatar y resaltar el Movimiento Internacional al que pertenecemos. Nosotros como Scout chilenos, ustedes como españoles, finalmente somos de la misma familia. Tú como comisario internacional, que también has podido viajar por el mundo, conocer distintas experiencias. ¿Cómo ves la situación del Movimiento Scout Católico de España en estos momentos en relación al avance que está teniendo el movimiento más de 100 años de historia en el mundo? Bueno, yo creo que es un movimiento consolidado ya en España. Este año está celebrando el centenario del escultismo acá. Y bueno, siempre hemos tenido una gran tradición de participación, tanto en eventos internacionales como en eventos estatutarios de la Organización Mundial. Y bien, yo veo que a pesar de la situación en la que se encuentra el país, que inserta una crisis global y tal, pues creo que el escultismo goza, yo creo que de buena salud. Una buena salud que se ve reflejada en las actividades que semana a semana realizan los grupos. Son 37.000 personas aquí en España que participan en el Movimiento Scout Católico. Eso me imagino que también es una cifra importante para ustedes como organización, de mantener a estos chicos, a estos niños, niñas, jóvenes, entusiasmados, participando en distintas actividades. ¿Cómo lo ves tú también, Miguel? 37.000 niños y jóvenes, con voluntarios, con familias, 20.000 familias, 600 grupos escales en España y creciendo. Porque la idea es que cuando tienes un programa atractivo y cuando haces actividades realmente atractivas, adaptadas a las necesidades de los chavales, creces. Es decir, cuando el escultismo se convierte en una alternativa real, que pisa la tierra y que ofrece alternativa visible, los chavales se emocionan, viven la aventura y el movimiento crece. Y eso es un poco en la senda en la que estamos creciendo. Una senda de crecimiento, una senda que también da cuenta de un movimiento que pese a tener 100 años, sigue vigente, sigue vivo en distintos países del mundo. Y aquí con nuestros amigos de España podemos darnos cuenta de que es así. Este movimiento internacional que nos une como hermanos, miembros de una misma organización, que compartimos los mismos valores. Y que hoy podemos conocer en esta sede, en la sede de Movimiento Scout de los Católicos, de los Scouts Católicos, ¿no es cierto?, en España, con los colores institucionales de la Oficina Mundial de Scout. Efectivamente, los colores institucionales porque acabamos de pintar y nos ha quedado fenomenal. Podemos mostrar, en realidad la oficina está en estos momentos con algunos arreglos, se está preparando, se está preparando un sector de la sede, que está ubicada aquí en Barcelona, y claro, está quedando, ¿cómo dirían ustedes?, bien, excelente, un término español para decir que está quedando... Guay. Guay. Guay, sí. Está quedando guay. Bueno, los muchachos aquí están compartiendo esta nota que ya vamos a despedir, precisamente en este fin de semana en que se han reunido para trabajar, para seguir proyectando acciones del equipo que encabeza el Movimiento Scout Católico acá en España, Vicepresidente, Comisario Internacional, les queremos agradecer el haber compartido con nosotros el Patio Scout, y un saludo, por supuesto, para quienes nos siguen en patioscout.cl. Pues un saludo a todos los hermanos Scouts de Chile y a las guías hermanas de Chile, para que sigan en la senda, de seguir creciendo como movimiento y como alternativa de tiempo, de educación en el tiempo libre a los niños y jóvenes. Excelente. Elías, también, tus palabras. Bueno, pues desde España, un fraternal saludo Scout a todos los hermanos Scouts y guías de Chile y a toda la comunidad hispanohablante, porque me consta que Patio Scout está bien seguida por la comunidad hispanohablante Scout, pues de toda América Latina también. Muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos, estos minutos, y nosotros seguimos también disfrutando de la programación, de la conversación, de distintos temas, que a través de patioscout.cl, por supuesto, sigue Vive el Movimiento.